El que se llama Horacio Chicos, chicos, el despendejador 3000 No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito Bueno, chicos, según mi foto, ¿qué consumo, banda? Yo te conozco Memo, agua de limón que sabe a Jamaica pero parece de tamarind Hoy veréis igualito, hoy igualito La que parece de limón es de Jamaica pero sabe a tamarind Chic, chicos, les cuento Hoy salí a correr y a hacer ejercicio en la madrugada Ay, 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 me agrada esa mentalidad En eso me encuentro a la chica que me gusta en el trayecto Aproveché para hablarle y decirle lo que siento por ella También le propuse que fuera mi enamorada Ella dijo que sí, que sentía lo mismo por mí Adivinen qué pasó después Gente, así es Me desperté de mi sueño No, 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 no No se rían Podrían tener un hijo igual A la madre Alguien más vio esa tremenda silla Excelente Ay, ay, ay Chequete, tremenda joyita, bro Tremenda joyita Dos en uno, vándalo Dos en uno, bro Dos en uno Un estudio afirma que los heterosexuales no existen Cálmese, don Soy pasajero Hola, bienvenido a Latinoamérica Le digo a mi novio que estoy embarazada ¿Me estás jodiendo? No ¡Vamos! 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 Maestra ya llenó su álbum Panini de Qatar Con las estampas que le confiscó a sus alumnos Vi la oportunidad y lo usé Cuando me dicen que me pongan las pilas ¿Dónde estamos sonotos? Ay, mira si me provocas No dejas tocar tu piel ¡A la madre! ¡Qué demonios! Ese debe ser el Roberto, Roberto Espera, Pequeta, escucha Te felicito que bien actúas ¿Qué le va, Dios? Eso no me cabe duda Si todos somos hijos de Dios Eso significa que soy hermano de Uy, 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 uy Chicos, agradecido con el de arriba ¿Qué le hacen a mis héroes? ¿Qué le hacen a mis héroes? ¿Qué le hacen a mis héroes? ¿Están viendo mis ojos? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buen profesor, bro? ¿Qué buen profesor? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Otro leo! ¡Qué profe! ¡Exilencia! ¡Mamadísimo ese profe, ah! Mamadísimo, mamadísimo Enseñándoles a respetarme a los muchachos Como siempre ¡Güedardo, bro, güedardo! ¡Qué excelente profe! Para serles sinceros, ah ¡Qué excelente profe! Mientras tanto, respuestas Maricel Pinto ¿Pero qué imaginación tiene esta gente Con techo de lámina? ¡Pobretona! Quique Villegas Tienes razón Tantas cosas que podría hacer en esta vida Y elegiste ser la... ¡Ay, no se rían de mí! ¡Pueden tener un hijo igual! Yo y mi novia Yo y mi novia Cuando... Mentira, es mi amigo Pablo Haciendo cosplay ¡Qué rico! ¡Besas, Pablo! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Besas, Pablo! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Un random Estaríamos mejor Si nos hubiera conquistado Algún país como Bélgica Bélgica Créeme, burro Si hubiera sido yo No tendrías más ¡Ay, cabrón! Respondiste a su historia ¿Desde cuándo se pueden subir Historias de una hora? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo? ¿A poco dura una hora? ¡Hey, hey, hey, cheerio! ¿Cómo estás? Felicidades Una medalla más Por ser el más pendejo de la colonia Claro que sí Y atento Porque la siguiente Será el más pendejo de la ciudad ¡Échale ganas, hijo! Messi Humilde ¡Ae, ay! ¡Se enamora! ¡Le lleva rosas! ¡Se entera que le enga! ¡No, bro! ¡Pierde su humildad! ¡No, Messi! ¡No! ¡No, no, no, bro! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Qué demon... ¡Ay, qué buen carro! ¡De verdad, qué buen carro! Debe ser cero kilómetros, ¿ah? ¡Cero kilómetros! ¡No, bro! ¡No! ¡Lo mandó pa' la luna! Hace tiempo conocí un chico y él es muy amigable conmigo. Hablamos casi todos los días. Éramos mejores amigos y me enamoré. ¡Uy! El problema es que ya tengo novio. ¡Qué demonios! Pero él antes me hacía infiel hasta más de 20 personas. ¡Y bueno, no sé qué hacer ahora! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Loca la he puesto! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver... Bueno, acá está claro lo que se tiene que hacer. Me retiro, no más me retiro. ¿No? ¡Qué demonios! ¡Cajajajaja! ¡Qué demonios! ¡Ja, ja, ja! e e e e e e e